El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Bueno, Adriana. Yo tenía un buen tema para hoy, pero ayer, la única red social que yo tengo con notificaciones es Reddit, y vi un tema y dije, tú ves, me parece que no he aislado y que vamos a tener oyentes que hayan pasado por eso mismo. Esa señora escribía, decía que ella estaba furiosa porque su marido no hace nada en la casa, y ella es la que tiene que trabajar y hacerlo todo, pero que encima de todo, el pana le estaba pegando los cuernos, y que la tipa con la que él le está pegando los cuernos también está casada, pero no quiere salir de él. Entonces, ella la enfrentó y le dijo, que bueno, ya que tú me vas a pegar cuernos, entonces tú me vas a pagar $3,500 dólares mensuales. Señores, la tipa le dio un adelanto de $500 y ella va a buscar la semana que viene. Entonces, ella decía, estoy vendiendo mi conciencia por esto o lo estoy haciendo bien. Yo quiero que tú me digas, ¿cuál fue ese trato que tú hiciste con el cuerno que te estaban pegando? ¡El diablo! 5-3-1-9-6-50, vámonos a la línea aquí en este viernes. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo por $3,500 dólares mensuales, yo te preto a mi marido, mi amor. Oye, que sí que... ¿Se lo dice tú ahora? Claro que sí. No nos hemos prestado. Vamos a la línea, el 5-3-1-9-6-5-0, aquí en el ritmo de la mañana. Pregunta, ¿tratos qué has hecho tú para perdonar al cuerno? No, para perdonar, no. Para que sigan juntos. Para que siga su cuerno. Ok, ustedes van a seguir juntos, pero estas son las condiciones. Exacto. Ya. Y no hay... Vengale, hombre. Que te presto a mi marido. Tú sabes lo que un hombre que no hace nadie, encima de todo, tiene que montarle el cuerno, ¿no, señor? Sirva para algo, vamos a producir. ¡Aló! Buenos días. Buen día, muchachones. Fue a la mujer que convocaron, perdón. No, 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 a todos. No, no, a todo el mundo. No, yo lo que iba a hacer es un comentario, porque de verdad no tengo idea, pero a tomar sorprendido, porque no será que la que le están pagando está sobornando, o es quién va a pagar y que por un cuerno. Estamos haciendo un análisis de profundidad, porque esto aquí no es una sala de adquisición filosófica. Estamos preguntando una cuestión sencilla. Tú puedes poner al Camino del Sol o raíces a esta hora que hacen el razonamiento mucho más profundo. Te puedes ir a la misma mierda con tu maldito comentario. Siete bajo. ¿Eh? Maldita sea. Siempre parece un maldito imbécil. Yo tuve un análisis de lo que yo sé, derecho laboral. Ella le consiguió un trabajo a ese tipo. Le consiguió un trabajo, exactamente. Hay una relación contractual laboral. La tipa lo que está es tratando de presionarlo a que él sea productivo económicamente. ¿Usted quiere seguir en sus cuernos? Para que en esta casa se paga por pegar cuernos. Ya. Que no me parece mala idea. A mí no me parece mala idea. Y además es un buen precio. Si las mujeres fueran inteligentes, en vez de ponerse bruta, le dijeran al marido, no, yo no tengo problema, mira, yo necesito 20 mil pesos para el lunes. O aquí en esta casa va a haber problema. Ya. Y me aviso a lo voy a pegar cuernos. Buscándole la boca al verlo temprano. Buenos días. ¿Cuál fue ese trato que tú hiciste con el cuerno que te estaban pegando? No digas malas palabras. 531-9650. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cuál es el maldito afán de la gente de controlar la boca de otro? Mi hermano, pon otra maldita emisora. O sea, no me oigas. De verdad. No me oigas. No me interesa que me oigas. No, es que tú eres muy franco y muy sincero. Dale, papá. Mira, hermano. Dale. ¿Aló? Este es el Calle Blominos. Buenos días. Buen día, muchachos. Dale, papá. ¿Cuál fue ese trato que tú hiciste? Ustedes los que no se han fijado que yo me siento orgulloso del tipo. El tipo un dandy porque la mujer que pagó sin pero y dio un adelante porque el tipo está haciendo un trabajo en caoba, ¿eh? Es verdad. Bien callada. Por eso es lo que nadie ha visto aquí. Además de eso, no sirve para nada. Y encima liga afuera también. Sí, porque es la mujer que le está pagando. Bueno. Pero por lo general, el hombre mantenido no sirve ni siquiera para pegar cuernos. El que está bueno no hace nada. Pero tú sabías eso, que el hombre mantenido no sirve para nada. Nada más para preñar a la mujer y pegar cuernos y que ella le dé su galleta de vez en cuando. Es verdad. Llevar a los niños al colegio, etc. Y me avisa cuando vaya a pegar cuernos para ir tomando los apuntes de los cuartos y haciendo facturaciones. Claro. Buenos días. ¿Cuál fue ese trato que tú hiciste con el cuerno que te estaban pegando? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Hola. Oye, y lo que no sabemos es que el pana y lo que sabemos es que el pana no trabaja. Ahora, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Es la misma tipa que se lo va a dar? Es que es la tipa. Es la tipa, realmente. O sea, ella fue donde la mujer que le están pegando cuernos y la mujer con la que está su marido que le está pagando los dólares. Buenos días. Es la jefa, no él, porque él no da un palo de dólares. Exacto. ¿Aló? A ver. Buenos días. Ojalá y que ella haya negociado lo de las vacaciones también en el acuerdo. ¿Y el doble sueldo? En Estados Unidos no dan en todas partes esa vaina. Hay estados que sí, hay estados que no, que dan como un bonito. Pero es una bonificación por desempeño. Sí, sí. Y un regalo que si el dueño te quiere hacer a fin de año. Exacto, ahora ella lo que tiene es que hacer, mantener al esposo en forma, cuidar, vamos a hacer una revisión. Vamos a pelarte, mi amor. Pagate, vamos al súper, cómetete ensaladita. Exacto. Vamos a ver, esa es la prueba de que tú te limpio. Vamos a pegar cuernos esta noche. Venga ahí con sandía, que eso diga que ayuda a la vaina. Sí, piña, piña. Coma peje. La sandía ayuda a levantar el pene. ¿Y qué? Pregunta Adriana. Buenos días. Y no eso, sino que parece que la tipa le está yendo bien del otro lado, que no quiere que la chiva ten y por eso está pagando los tres y medio. Es verdad, porque ella está casada. Ella está casada. Si el marido se entera, va a tener que pagar doble. A propósito de la sandía, es lo único que está barato en el súper ahora mismo. Es verdad. Yo con media sandía, buenísima está. Sí, es lo único que está barato. Así que compre sandía. Ah, pero ese es trova. Que después que tú cruces el 15 de Azo, lo único que tú ves es mucha sandía hasta llegar a Pedernales. Saco de sandía. Saco de sandía. Si usted anda para el sur, traiga sandía, que eso está baratísimo. Sí. Ay, yo voy para el sur hoy. Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Escucha esto que me dijeron. Una chica se mete con un hombre, el tipo no trabaja, el tipo lo tiene montado, buen vehículo, le dan su mensualidad, él trabaja, le está trabajando en la empresa que ella tiene, ella trabaja por una empresa y aparte de eso tiene su publicitaria y él le maneja la publicitaria y ese tipo le pegó los cuernos, como quiera. Es que los hombres son terribles, eso no es ninguna sorpresa. No, no, ese, ese es un fatal. Ahora yo ando atrás de la muchacha para ver si me conoce ahora. Para enseñarle a ella a algún hombre. Al contrario, un tigre que tú le de dinero, poder, sale a ser más de lo que... ¿Quién va a ser legal? No, no se lo pegan a J-Lo. Le fueron infiel a J-Lo. Saco el cuarto. Está buena. Ese trato al que tú llegaste con el cuerno que te estaban pegando. Las últimas dos, buenos días. Buen día, equipos. Hola. Aquí pasó algo valiente. Yo vivo en el este, físicamente, lado de Boca Chica. Tengo un pana que le pasó lo mismo. Pero en este caso ya fue un negocio demasiado. Claro, de manera clara. Él se podría decir como Sanky Fanky. Lo alquiló y él le da todas las indicaciones pero tiene que llevarle su dinero. Si no le lleva la cuota mensual a ese señor, problema. Tú ves. Pero es que claro. Y mi amor, Boca Chica no es el este. Vamos a ubicar. Vamos a ubicar en el mapa. Vamos a ubicar en el mapa. Sí, Boca Chica está hacia el este. No es parte del este porque está en la provincia de Santo Domingo. Pero precisamente lo que es. O sea, del este este no es pero está para el este. Pero Santo Domingo pertenece a la región. A región suroeste. Sureste. Sureste. sí, sureste. Sureste. Sureste, ajá. Y de San Cristóbal para allá es suroeste. ¿Cómo te pasa en geografía? Turística también. Sí. Arriba de todo. Bueno. En el este este está igual. No, la romana y el este. Y igual. La romana y toda esa todo ese litoral es sureste. Sureste, sí, sí. pero en el este este está Tomayol está. Por donde se van la yola. Sí, está ahí. Güey, vaina. Eso es el este. Miche, vaina. Eso es este, este. Buenos días. Miche. Sí, Miche. Sí, 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 sí. Con lo que dice de Santo, la sandía lo que hace es que rinde el espelda y da mejor chaval. en la sandía. Ayuda. La última, buenos días. Sí, buenos días. Dale, papá. Conozco una, no sé si, no creo que fue con la, con la, con la que leía, él le pegó el cueldo, pero sí con él y le salió como una remodelación de la casa en 700 más o menos, 800 mil pesos. ¿Tú ves? Bien. Hay que negociar eso. Mujeres inteligentes. Una nota, estoy leyendo los comentarios de YouTube. A Eliezer y Trova, por favor, que dejen la nariz en mí y de Recio en paz. Se lo vamos a pedir de corazón. 8.33, ya venimos a salir por la mañana. Total del diablo. Ese ritmo. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96. Ritmo 96.